El tiempo pasa, van creciendo los amiguitos y después se van sacando de la estructura. Plantazo arrodado, se va a acabar el juego. Ahí está, victoria para las águilas iguajeñas. Representando a la República Dominicana frente a los criollos de Calva de San Francisco. Y logramos nuestra primera victoria. Bueno, desde el 2015, hace unos añitos ya, no me mires así, topo, hace unos añitos ya. Que no ganaba Dominicana después de 11 derrotas seguidas. Ahí están los dominicanos con la bandera, huelco y obispo. Nosotros vamos a la pausa. Qué lindo en el tope estás. Dominicana, bandeja, volvemos.